¡Suscríbete al canal! Ya me volvió el Machan Es que el detalle es que el Machan me metió con su... Trae el movimiento ese feo de que... Borre y te agarra, mira ¿Y por qué la pendeja Gardevoir nunca subió a gankear? No entiendo nada, acaba de llegar ¿Seguro? No dice nada, pero bueno No me puedo mover, yo sé que tú me desconectó Pero ahorita siempre tiene internet de Venezuela, ¿no? Sí... No, se me desconectó un beacon, es que estoy jugando la... La OLED, pero... No sé, estaba recién jugando de... ¿De qué hablas? Estaba recién jugando de qué hablas... ¿De qué? ¿De qué hablas tú, por favor? Ah, me dio un buen delay cuando jugué contigo, bro Seguramente así has de sentir cuando juegas con nosotros, ¿verdad? No sé, me bajas, aguitos No importa, no estoy bieniense ni... No importa, no estoy bienveniendo ni... No importa, no entiendo el tema demonio De hecho, no me da歯algo ¿Me va a bajar ese objeto? No importa, no estoy bienveniendo ni... No importa, no estoy bienveniendo ni... Tengo que ir por el tonto papel. Tengo que ir por el tonto papel. Y la guarda por arriba. Yo te digo que la guarda por arriba está locita. Desde que marcó... No. Y puse que iba a ser por arriba. Tengo que ir buscando la espira. Mum e lo llevalo? Paremp debido aINK. Tengo que ir por allá. Swear por la noche ¡Habías visto! ¡Dew! ¡Ven, ven, ven! ¡22! ¡Uy, qué es! ¡Dew, ven! ¡No, mames! ¡Sacaste el mapa de un corte! Ya no te la ganas, eh, que... No, no... No, 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 no puedo salir. No está tron, ya no, 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 no está bien. No me fallaste. Al que te voy a caer. ¡¿Qué puto?! Ay, no, no veo esta tronco de un corte. Ahora voy a tener que limpiar. ¡Tenido un montón de los palos que venció a un sol. ¡Ah! ¡El new salió y la base con un sol! ¡Qué grande! Se vio bien cagado. Salió del portal surfeando. Vea, Lucario. ¡Híjala! No, no, no te... No sé la neta, Lucario. Bueno, en esta meta, Lucario, no está muy chido que digamos. El esquiviría este es lo único que le toca a Lucario. ¡Ya está soñando el juego! El esquiviría. ¡Ah, no te vas a ver! ¡Ah, no te vas a ver! ¡Ah ya! Pero como te van, no te van vas a ver. ¡No me van, no te van! ¡Ah, ah! ¡Ah! Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! a ver si podemos ir directo bueno, voy a intentar anotar porque yo creo que ya no estoy ya perdón, eh, ¿no? tengo los 40 completos ay, aquí está un esnado, bro ¿qué le pasa al mojento diluciado con su ataque? ya, voltea de arriba si no me vas a poder voltear ya, llega para que me llegue ¿qué? 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 no mames ¿por qué volteaste, cabrón? ¿lord Freddy? ¿por qué volteaste, brother? ¿no la vas a sacar? no la vas a sacar, cabrón, no la vas a sacar, cabrón, no la vas a matar, 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 no la vas ¿Qué? Ahí está el papel ¿Una quita el Lord Frey? No sé qué pedo Bueno, ahí tiene ulti ¿Cómo que no? Bueno, tú, Lagarde y yo, pero el Durazno no trae ulti Ni el... y obviamente el Lord Frey no... ni de pedo vas a caer ulti, perdón ¿De acuerdo? No me maté el Lord Frey ¿Está atrás de la guardia? ¿Me maté todo? No me maté Pero nada, pero ya lo ponen más tarde porque ya han levantado El puto es logro, es que es neta, es inmortal esa cosa Al menos el otro yo creí Estoy viendo que están haciendo el objetivo desde arriba No mames Ay, es que ¿por qué nadie me ayuda? ¿Por qué están todos allá? Si esos cabrones estaban ahí No, ya saben, están flipiando No, no me pongo, estoy tratando de pegar Pues la guarda le calculó bien Bueno, le calculé chido la guarda Oye, la jugada que me hice ahí estuvo bien bonita Gracias a los que no puedo usar